Monte quemado mi pago, color de tierras de dientas, con canto de amaneceres y rumores de la siesta. Agua de aljibe que ofrece el dulzor de sus entrañas, tierra quemada de soles que en nubes se desparraman. Hombre que lucha en la tierra arrancando sus simientes, árbol que cae malherido y se amotona dormiente. Horno tibio que atesora su corazón de cargón, calor, sudor y nostalgia en la mirada del peor. Monte que se ofrece altivo, con alma de animal macho, perfume fresco y salvaje que desparrama el quebrancho. Cielo brillante de estrellas, con luces que parpadean, ramas del árbol que se alzan pidiendo una primavera. Con magia de sus sabores, de miel y queso copeño, del alma se hace vidalas en un grito sandiagueño. Hombre que lucha en la tierra arrancando sus simientes, árbol que cae malherido y se amotona en dormiente. Horno tibio que atesora su corazón de carbón, calor y sudor y nostalgia en la mirada del peor. Monte quemado mi pago, color de tierras sedientas, con canto de amaneceres y rumores de las siestas. Agua de aljibe que ofrece el dulzor de sus entrañas, tierra quemada de soles, que en nubes se desparraman. Hombre que lucha en la tierra arrancando sus simientes, árbol que cae malherido y se amotona en dormiente. Horno tibio que atesora su corazón de carbón, calor, sudor y nostalgia en la mirada del peor. Monte que se ofrece altivo, con alma de animal macho, perfume fresco y salvaje que descarrama el quebrancho. Cielo brillante de estrellas, con luces que parpadean, ramas del árbol que se alzan pidiendo una primavera. Con magia de sus sabores, de miel y queso copeño, el alma se hace vidalas en un grito sandiagueño. Hombre que lucha en la tierra arrancando sus simientes, árbol que cae malherido y se amotona en dormiente. Horno tibio que atesora su corazón de carbón, calor, sudor y nostalgia en la mirada del peor.